Las ciudades pues toman cartas en el asulto, como ya nos comentaba en su nota Teresa Quirós, en esa plaza de Ciudad Las Torres ya fue colocada una caseta, sin embargo, pues son todavía muchos más los sectores que presentan esta problemática, lo que después da paso a notas que le hemos presentado en nuestros espacios noticiosos, en los que la gente harta ya, harta del hostigamiento de estos malvivientes, entonces toma la justicia por propia mano, pues nos mantendremos al pendiente de este problema que se ha incrementado en las últimas semanas aquí en la capital. En más información, este mediodía sobre la carretera antigua a Monclova, acá en el municipio de Ramos Arispe, se registraron algunos deslaves, esto debido a la humedad que se registró en días pasados, el suelo se hizo quebradizo y cayeron enormes piedras sobre la vía, situación que fue atendida por las autoridades para desbloquear esta vía. El deslave de un cerro a la altura del kilómetro 21 ocasionó diversas complicaciones sobre la carretera antigua Saltillo-Monclova, lo que movilizó a personal de protección civil de Ramos Arispe y elementos de la Guardia Nacional, quienes abanderaron la zona para evitar un percance mayor. El suceso se presentó alrededor de las 10 de la mañana de este sábado, afectando el carril de ida a unos cuantos metros de llegar a la presa Palo Blanco. Sin embargo, fue hasta las 13 horas cuando iniciaron las maniobras para retirar las grandes piedras que se desprendieron del cerro. Según información de los trabajadores que se encontraban en el lugar, se aseguró que en esta zona se presentan frecuentemente estos deslaves, por lo que continuamente se pide a los automovilistas transitar con precaución. Pues justamente se pueden apreciar en las curvas más cerradas entre los kilómetros 10 y 30, en donde se observan diversos muros de gaviones que impiden las piedras lleguen hasta los automovilistas. Gracias.